Música Haga la baraja con este tema Vamos a dar inicio Y la buena música y el buen ritmo Que se escucha desde el peñoncito del barrio Con Miguel Martínez Hoy nos acompaña el señor Darwin Pereja Vamos a bailar Música 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 Vamos airedar Música 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Quizá! ¡La cumbia buena! Esa ronda se la bendigo con cariño para Geo y su esposa Adriana el pequeño Geo, la cuñeca y chiquita mi lepanía ¡Dana! ¡Venga! Esa ronda se la bendigo con cariño para Geo con cariño para el famoso garge la retena sigo plascada ¡Dana! 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 ¡Venga! ¡Empre sale la vena! ¡Alema! ¡Para la delada ¡Yeah! ¡Venga! ¡Alema! ¡Alema! ¡Arriba a la Rúz! ¡No podemos acercar! ¡Dana! ¡Venga! ¡Alema! ¡Venga! La Mechicha, Tamarro, Cacero, Poca a Poca Zombie, Cabancho, Metola, Tecnicis, Banco de la Meia Francia, Quileta, Tlaxcala. Banco de la Meia Francia, Chacol, Alcanzador. No estaba muerta, Lloba de Paloma, Diviaba, Diviandita, Anuncia su llegada, Dona Paz Comanía, Buenas manos, Chocomander, Plus Orcino, Txt, Dona Pesea de Viviana, Viviandita, Un Tico de Cintas de Trasquera, Esa parte, Y las muestras sabrositas, Marín, Pegan para el celeste, Marín, Esa parte, Marín, La Meia Francia, 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 Y sus chicos sabrositos Como dijera, comienza buena Chicos ponen las monedas De la familia